Buenos días, alumnitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están en casa? Espero que bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Problemas con los Conjuntos. Van a abrir su libro, se van a ir a la página 22 del libro de actividades. ¿Ya? Muy bien, ya están ahí. Ahora se van a ir al enunciado B. Ok. Ahora, que ya están ahí, vamos a leer. ¿Qué te dice el enunciado? Te habla sobre alumnos que han aprobado el curso de Comunicación y el curso de Matemática. ¿Ya? Antes, te voy a explicar esos sectores porque están de diferentes colores. Este que está de color negro, son los que van a aprobar solamente Comunicación. Los que están de azul, los que han aprobado solamente Matemática. Y los que están de color rojo, son los que han aprobado ambos cursos. Muy bien. Ahora se lo vamos a completar según el enunciado. Te dice, ¿cuántos alumnos han aprobado solamente Comunicación? ¿Cuántos han aprobado solamente Comunicación? ¿Cuántos han aprobado solamente Matemática? Diecinueve. ¿Cuántos han aprobado Matemática y también Comunicación? O sea, este sector, ¿cuántos son? Cinco. Cinco han aprobado ambos cursos. Y la pregunta, ¿cuántos alumnos hay en total? Para ello solamente tengo que sumar los tres sectores que voy a sumar. Entonces, para hallar el total, sumo trece más cinco, más diecinueve. A ver, ¿cuántos es trece más cinco? Dieciocho. Ahora le sumamos diecinueve. ¿Cuántos es dieciocho más diecinueve? Treinta. Treinta y siete, muy bien, excelente. Muy bien. Estos treinta y siete, los coloco acá, porque es el total. Treinta y siete. Aprobados. Ya, treinta y siete. Y colocamos abajo, se tiene un área para poner la respuesta. ¿Cuántos han aprobado? Treinta y siete. Aprobados. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, alumnos, ahora vamos a continuar con el ejercicio D. ¿Sobre qué trata el ejercicio D? Te hablan sobre Camila. Camila dice que en el mes de enero, ha comido flan y también gelatina. Pero enero, enero, ¿cuántos días tiene enero? ¿Enero tiene? Treinta y un días. Esos treinta y un días, lo creo acá, porque hay días que ha comido flan, hay días que ha comido gelatina. Muy bien. Ahora, según los datos, ¿cuántos días ha comido flan? ¿Ha comido? Veintitrés días ha comido flan. Eso lo colocamos acá también. Los veintitrés días que ha comido flan. ¿Y cuántos días ha comido gelatina? Son diecisiete días. ¿Ya? Entonces, lo colocamos acá, diecisiete. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días ha comido flan y gelatina? O sea, esto es lo que te pide hallar. Y para eso, vamos a ver, simplemente vamos a usar sectores. Se supone que acá hay veintitrés, en este sector negro, o en este sector rojo, hay veintitrés. Y en total son treinta y un días. ¿Cuánto le falta veintitrés para que llegue al treinta y uno? O sea, treinta y uno menos veintitrés sería, ¿cierto? Vamos a colocarlo. Este sector sería treinta y uno, que es el total, menos los veintitrés. ¿Cuánto sería? ¿Se salió? Y colocamos, la respuesta es ocho. Ocho días ha comido solamente gelatina. Ahora, acá ya tengo que ocho días ha comido solamente gelatina. Y diecisiete días ha comido gelatina. Solamente gelatina 8, ese sector rojo, más el sector azul, le tiene que dar diecisiete. ¿Ya? Entonces, este sector rojo, más el sector ocho, le tiene que dar diecisiete. ¿Cuánto le falta ocho para llegar al diecisiete? ¿Cuánto le faltaría? Nueve. No quería estar hasta nueve. Y si quiero hallar cuántos, más o menos solamente flamenco, lo que voy a hacer es restar. ¿Cierto? Veintitrés menos nueve. ¿Cuánto le faltaría? ¿Cuántos? Catorce. Catorce, ¿cierto? Y simplemente tenemos que comprobar que la suma de las partes me dé el total. Comprobamos. Catorce más nueve, veintitrés. Más los ocho, treinta euros. Exactamente. ¿Cuál? Entonces, respondemos la pregunta. ¿Cuántos días Camila ha comido flan y gelatina? ¿Cuántos días? Tres, nueve, solamente nueve días ha comido actos, ¿no? Pausa. Tres. Y para que practiques y refuerjes en casa, vas a resolver de tu libro de actividades el ejercicio A y el ejercicio C. Bueno, romitos, espero que les haya gustado y denle like a este video, por favor. Nos vemos hasta la próxima.